Me dicen Ayacucho. Mierda, ya cierran las cámaras. A ver. Ayacucho. A ver, Ayacuchito. A ver, Ayacuchito, mientras esperamos. ¿Hay otro? No, pero siguen ahí, los de la moto. No, no, no. Siguen acá, pero ya está. El de acá me pareció. Pero bueno. Y los de acá sí son confirmados. Ya se ganaron su sub. Se ganaron su sub, los cracks de la moto. Agradecido con el Señor Jesucristo. Gracias por haber ido hasta allá. Tan noche. Se nota que hace frío, eh. Espero que estén bien, chicos, de Puno. Hagan unos... varios claxons de despedida, chicos. Varios claxons. Y váyanse, como para saber que ya me escucharon, va. A ver. Hagan así, ti, 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 y váyanse. A ver, a ver, a ver. Si me siguen viendo, ¿no? Ahí está, ahí está. Se están despediendo. Chau, amigo. Chau, amigos. Váyanse tocando el claxon. Lo mejor que hice, ven. Lo mejor que hice, ven. Increíble. Epic directo. Epic, epic directo. Directo épico, ven. Directo épico, epicardo el directo. Nico Aponte está corriendo en la playa, dice. Ah, pendejo. Lo logramos, eh. Igual, no sé cómo, pero hay mil personas viendo la cámara de Puno porque le tienen fe. Mil personas. Mil personas. ¡Gracias!